Amantes del fitness y buscadores de bienestar, prepárense para sumergirse en el emocionante mundo del levantamiento de pesas, donde el empoderamiento no tiene género. Strax con barra. Entrenamiento de fuerza que se enfoca en trabajar los músculos de la parte superior de la espalda, específicamente los trapecios. En este ejercicio, sostienes una barra con pesas en posición neutra, palmas mirándose, y levantas los hombros hacia arriba y hacia abajo en un movimiento controlado, pres de pecho. En este ejercicio, generalmente se realiza acostado en un banco plano, sosteniendo una barra con pesas sobre el pecho y luego empujando la barra hacia arriba hasta que los brazos estén extendidos. Leg press con cargar en banco. Es una variante del ejercicio de prensa de piernas, que se realiza utilizando un banco. Este ejercicio se enfoca principalmente en el desarrollo de los músculos de las piernas.